Bienvenidos una vez más a mi canal ¿Cómo va iOS 17 Beta Número 4 en el iPhone XR? En este video vamos a ver cómo va y también vamos a hacer una pequeña prueba de batería para ver si de pronto ha mejorado o ha empeorado o si sigue igual Bien, entonces primero vamos a mirar cuánto nos pesó esta nueva Beta de iOS 17 como puedes ver la Beta Número 4 que ya está disponible desde hace unos días me pesó 5,76 GB en el iPhone XR me parece un poco extraño porque venía de la Beta 3 de la segunda versión de la Beta 3 en el iPhone 12 apenas me pesa 1,70 y pico de gigas y pues me hace un poco extraño que en este dispositivo pese tanto pero pues bueno, entonces ya la tengo instalada y vamos a confirmarlo aquí en la configuración aquí en la actualización de software como puedes ver ya está actualizado todas las aplicaciones están cerradas todas las aplicaciones están actualizadas a su última versión iniciamos con 100% de batería recién desconectado del cargador y vamos a revisarlo aquí también así que aquí como puedes ver 100% de carga hace 5 minutos para todos los que se pregunten cuál es la condición de este iPhone lo tengo en 100% entonces vamos a ver en cuánto nos queda la batería cuando acabemos de hacer el video vámonos ahora con YouTube el rendimiento me parece que sigue igual que con las versiones anteriores o sea no ha mejorado y no ha empeorado pero ahora más tarde vamos a ver qué resultados tenemos en Geekbench y en Antutu también vámonos ahora con Facebook vamos a intentar abrir un poco más rápido las aplicaciones para ver si de pronto notamos algún lagueo o algo así o algo de ralentización vámonos ahora con Instagram aquí estamos ya viendo el tiempo de carga de cada aplicación en este momento de pronto hay algún problema con el Wi-Fi no estoy seguro a pesar de que tengo todas las barras de la señal pues como que hay algún problema con la conexión a Wi-Fi o algo así vamos a mirar aquí en los riddles bien hasta el momento todo muy bien vámonos rápidamente con X este era el anterior Twitter o sea este era Twitter en sí sino que pues ahora ya se llama X y sinceramente no sé cómo me siento al decir la palabra X cada vez que me refiera a Twitter pero pues bueno vámonos rápidamente con Twitch aquí estamos viendo el rendimiento de iOS 17 beta número 4 en el iPhone XR vámonos rápidamente con Speaktest bien vámonos rápidamente con TikTok recordemos que así también vamos gastando un poco la batería ya que estamos cargando las aplicaciones desde cero vemos que en cuanto a TikTok sin ningún problema vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos vamos a cargar videos así rápidamente como puedes ver ok como puedes ver sin ningún problema vámonos por aquí atrás bueno los dedos como que no me están funcionando bien ahora vamos ahora vamos ahora con otro perfil ven vamos a dejarlo ahí vámonos rápidamente con Tumblr déjenme saber cómo ven el rendimiento del iPhone XR en pleno 2023 en este momento ya se está empezando a poner tibio ya se está calentando por aquí tengo mi perfil en Tumblr por si de pronto alguien me quiere seguir por allá no sé cuántas personas tenga Tumblr pero bueno vámonos rápidamente con Netflix seguimos todavía con 100% de batería entonces bien vámonos ahora con Spotify todas las aplicaciones actualizadas a su última versión vámonos rápidamente con Amazon bien vamos a abrir por aquí alguna publicación de estas porque recuerda que más adelante vamos a volver para ver qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas vámonos rápidamente con eBay recordemos que son 3 GB de memoria RAM así que vamos a ver cómo se gestionan en este dispositivo con esta nueva actualización o con esta nueva beta vámonos rápidamente con Mercado Libre por ahí como que ya veo un poquito de lagueo no sé si me pareció a mí recuerden que ustedes son los jueces así que me lo dejan saber por ahí como que sí veo algo de lagueo o sea no es muy notable pero sí como que se ve un poco ¿no? vamos a mirar así rápidamente ya Instagram se cerró ok pues bueno quizás me pareció a mí no fíjate que sí se ve algo de lagueo ahí como viste cuando deslicé hacia abajo sí se vio algo de lagueo vamos a ver ahora ya está bastante caliente el dispositivo en este momento ya se siente bastante caliente entonces vamos a seguir mirando por aquí pero sí se siente que como que tiene algo de lagueo no es nada grave pero pues se siente fíjate que ahí se demoró un poquito en reaccionar vámonos entonces ahora con algunos juegos vamos a ver qué tanto tiempo tardarían en cargar estos juegos que tengo aquí empezamos con Temple Run 1 vamos a ver ahora la animación de inicio y fíjate el trabón que tuvimos ahí fíjate ese trabón que tuvimos con este juego este juego es bien liviano así que no deberíamos de tener ese trabón que tuvimos al inicio pero ya el dispositivo está bastante caliente en otras ocasiones con versiones de iOS 16 se ha puesto más caliente pero no se ha trabado así vámonos rápidamente con Temple Run 2 esta cuarta beta como que quizás no le está cayendo tan bien porque si me parece que con iOS 17 beta número 1 y beta número 2 hasta la beta número 3 como que iba mejor por ahí veo unos pequeños lagazos pues abriendo las aplicaciones que ya había abierto anteriormente con este juego si no tuvimos ningún trabón ni nada de eso quizás también sea falta de optimización del juego anterior no lo sé déjamelo saber tú acá abajo en los comentarios por cierto mientras tanto quiero pedirte que por favor te suscribas a mi nuevo canal de Speaktest por allá estoy haciendo pruebas de rendimiento con otros dispositivos entonces si te gustan este tipo de videos suscríbete acá abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que vayas y te suscribas vámonos ahora con otro juego y fíjate todo lo que se tarda como en sacar la barra de abajo vámonos con Subway Surf o quizás era yo que no le estaba tocando bien abajo pues ahora vamos a ver también déjame saber acá abajo en los comentarios con cuál dispositivo debería de probar la cuarta beta de iOS 17 para mi próximo video si prefieres que lo haga con el iPhone 12 déjamelo saber acá abajo en los comentarios y yo lo haré para mi próximo video pero bien fíjate que con este juego uy ahí como que casi teníamos un trabón y pues estos juegos son muy livianos entonces no debería de pasar aunque si hay algunas personas que me van a decir no pero es que tenéis un montón de aplicaciones abiertas y unas cosas y la otra pero pues estamos haciendo pruebas estamos haciendo pruebas así que por eso tengo todas las demás aplicaciones abiertas vamos a dejarlo ahí vámonos rápidamente con Free Fire déjame saber también en los comentarios si tú eres de las personas que entran a una aplicación la utiliza y después te sales y la cierras o si la dejas ahí abierta porque al parecer hay muchas personas que hacen eso yo no lo hago sinceramente yo no lo hago en el iPhone 12, en el iPhone 11 Pro Max abro las aplicaciones y ahí se quedan o sea no las cierro para nada porque no creo que sea necesario o sea el sistema operativo es bastante eficiente y va cerrando las aplicaciones que van quedando en segundo plano en caso de necesitar más memoria RAM o algo así pues las aplicaciones se van cerrando solas así que pues no lo veo necesario vámonos rápidamente con Asphalt 9 recuerda también que en mi nuevo canal probamos juegos probamos juegos también para ver el rendimiento con los juegos listo ya tenemos el juego abierto mira ahí está trabado listo ya reaccionó otra vez como que no es nada grave pero pues de igual forma tenemos esos pequeños trabones ahí vamos entonces a dejarlo ya ahí vamos a ver cuánto tenemos de batería seguimos todavía con el 100% ahora vámonos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado qué aplicaciones siguen abiertas lo que es Free Fire Asphalt siguen abiertos Subway Surf cerrado Temple Run 2 cerrado Temple Run 1 cerrado vámonos ahora con Mercado Libre sigue abierto vámonos ahora con eBay completamente cerrado Amazon sigue abierto vámonos ahora con Spotify sigue abierto Netflix abierto Tumblr abierto exactamente donde lo dejé vámonos ahora con TikTok cerrado como siempre Speak Test abierto Twitch abierto también vámonos ahora con X un poco extraño bueno vámonos ahora con Instagram cerrado Facebook abierto aunque siempre reinicia como esta pantalla de inicio pero estaba abierto de igual forma me pareció ver como un laqueo que tuvimos ahí pues como que más o menos o sea no sé iOS 17 beta número 4 está como en una posición un poco extraña vámonos ahora con Pinterest abierto vámonos ahora con YouTube abierto también y fíjate por ejemplo por aquí que si tenemos algo de laqueo es muy pequeño pero se alcanza a notar fíjate allá al inicio se notó vamos ahora por acá bien vámonos ahora con Snapchat y sigue abierto también las animaciones las sigue haciendo bien aunque por aquí si cuando estaba abriendo estas aplicaciones al principio como que si noté algo de laqueo aunque el teléfono en este momento está bastante caliente quizás también sea por eso no estoy muy seguro déjame saber tú qué piensas entonces fíjate que al volver a YouTube al principio si se nota como algo de laqueo mira ahí como puedes ver se siente un poco lento y si vuelvo y te repito tengo todas estas aplicaciones abiertas pero como puedes ver ya la gran mayoría se han cerrado si se nota algo de laqueo por ahí ya nos bajó la batería a 99% entonces ahora vamos a hacer la pequeña prueba de batería voy a colocarle dos horas voy a colocar el temporizador aquí mismo porque no traje otro iPhone entonces vamos a colocar un temporizador de dos horas voy a colocarlo y vamos a entrar rápidamente a Subway Surf voy a estar dos horas en Subway Surf y vamos a ver cuánto de batería nos gasta en esas dos horas en ese momento ya estamos a punto de completar las dos horas de estar jugando Subway Surf dos horas corridas sin salir de la aplicación y ahora ya completamos las dos horas por alguna razón como que hay problemas para salir como que hay problemas para salir vamos a ver entonces después de dos horas en Subway Surf en cuánto tenemos la batería como puedes ver aquí tenemos 72% también tengamos en cuenta que no tengo SIM card pero tengo el Bluetooth y el Wi-Fi prendidos vámonos ahora con otro juego vámonos con el Asphalt vamos a colocarle aquí otras dos horas o sea viste que crasheó la aplicación de reloj vamos a colocar otras dos horas y vámonos con Asphalt 9 en este momento ya pasaron las otras dos horas jugando el juego de Asphalt 9 vamos entonces ahora a mirar en cuánto tenemos la batería como puedes ver ya tenemos 19% de batería prácticamente con cuatro horas de estar jugando como pueden ver en este momento ya son las 12 y 38 de la noche vamos a mirar aquí en la configuración entonces aquí como puedes ver la última carga al 100% a las 8 y 19 de la noche lo que más batería gastó fue el Asphalt 9 y el Subway Sword pues bueno fueron dos horas que estuve en cada uno de estos dos juegos vamos entonces ahora sí a mirar el resultado que tenemos en Geekbench y en Antutu como puedes ver en Antutu tenemos 577,384 aquí los otros números por si quieres verlos y en Geekbench tenemos 1,295 para el single core y 2,552 para el multi core con la cuarta beta de iOS 17 hice esta prueba varias veces porque ha bajado un poco el número ha bajado un poco el resultado esta fue otra prueba que hice con la misma versión de iOS 17 beta 4 y este era el resultado que teníamos con la beta número 3 así que como puedes ver nos ha bajado un poquitico no mucho pero un poquitico nos ha bajado recuerden dejarme saber acá abajo en los comentarios si les gustaría que lo hiciera ahora con el iPhone 12 para mi próximo video terminamos el video con 18% de batería ya ustedes me dejarán saber si es bueno o es malo o ustedes que piensan suscríbete regalame un like y muchas gracias por ver y y y y y y y y y